En un emotivo evento, el Instituto de Formación Técnica Profesional Humberto Velázquez García Infotet y la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Ciénaga homenajearon al intérprete de música lírica Jorge Narra Molina y al ingeniero Alejandro García Puche por el trabajo en la investigación académica, lo que le permitió recientemente obtener el galardón internacional de Victory Hours. El acto desarrollado en el Auditorio Álvaro Cepeda Zamudio contó con la participación del rector del Infotet Camilo Castro Están, el director de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo, Gustavo Polo Rodríguez, los miembros de la misma entidad cultural, poeta y pintora en Nacodepi y el escritor, poeta y pintor Víctor Hugo Vidal Barrios, entre otras personalidades de la cultura cienaguera. La ceremonia tuvo varios matices culturales que le dieron un toque especial luego de las palabras del rector Camilo Castro Están, quien reconoció el talento del niño Jorge Narra Molina, destacando los progresos que ha tenido con su virtuosa voz a la vez que exaltó la labor investigativa del ingeniero Alejandro García Puche, del que dijo ser un orgullo para los cienagueros y los colombianos porque ganar de Victory Hours es un triunfo que traspasa las fronteras del país. Nos damos cita en el auditorio Álvaro Cepeda Zamudio para realizar un reconocimiento a dos hijos ilustres de nuestra amada ciénaga. Son ellos Jorge Narra Molina y Alejandro García Puche. El niño Jorge Narra Molina por su capacidad interpretativa de la música lírica y Alejandro García Puche por sus logros en la investigación académica. Resulta gratificante y de una inmensa satisfacción para los estamentos de la IE Infotec y para los miembros de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Ciénaga brindarles este merecido reconocimiento a Jorge y Alejandro García Puche por los logros obtenidos en el año 2016. En primera instancia felicitar a los padres y familiares de estas dos promesas, uno en la música y el otro en la investigación académica. Por guiarlos y por apoyarlos en sus sueños, el amor, el cariño y la perseverancia siempre van de la mano de los objetivos, las metas y los triunfos. Hoy debemos sentirnos orgullosos de estos dos personajes ciénagueros. Por su parte, Víctor Hugo Vidal Barrios agradeció el apoyo del Infotec en la realización de este tipo de acontecimientos en el que se enaltece las capacidades intelectuales de ilustres ciénagueros como Jorge y Alejandro. A la vez, hizo gala de sus dotes como poeta, declamando varios poemas para el deleite de todos los asistentes. Quiero soñar con los tiempos acaecidos cuando jugaba el trompo y las cometas, correteando de carreños sus legados de costumbres, valores y esquetas. Respirando el aroma de la sierra ocejado, jugando con las olas de un mar transparente. Hoy solo el olor a carbón me asticia duro y el negro del océano es impruente. Ya no cuentan historia los cuenteros, ni los niños ni los jóvenes prestan sus oídos, ni siquiera contemplan el aroma de las flores porque la violencia tiende a reprimirlo. ¡Oh, bella memoria de mis antepasados! Ante el atropello de la vida y sus pasiones, solo queda el lamento de los enamorados en los versos de deruja repletos de ilusiones. Siempre se dice que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso que es cierto. Y lo busco en mis recuerdos, anhelando volver al pretérito sin sentir temor, porque es revivir la memoria de los cuerdos. Quiero soñar los sueños sin soñarlos. Quiero vivirlos con pasión para atraparlos en la memoria y en el corazón sin descuidarlos. Solo mil veces soñando en los recuerdos. El ingeniero García Puche, uno de los homenajeados, dijo que era un honor para él, su tierra natal y el país en general, el haber recibido este premio que no es más que un reconocimiento a la labor de investigación desarrollada hace varios años en el municipio, la Universidad del Magdalena y la región Caribe. Añadió que en el futuro cercano está adelantando otros estudios relacionados igualmente con Ciénaga. Gracias, de verdad que mil gracias al Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Humberto Velázquez García, Infotec, a la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Ciénaga, porque este reconocimiento para mí me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción para mi familia y creo que para Ciénaga. Hoy quiero resaltar y agradecer en este espacio, tener la oportunidad de resaltar el papel que han jugado tres mujeres importantes en mi vida en estos lobos. Mi madre, Cecilia Puche, mi esposa Luccares Sabareta y mi hija Alejandra, al igual que mi padre y todos mis hermanos que siempre han estado ahí apoyándome en diferentes momentos de mi vida. Como lo comentaban anteriormente, voy a ser breve, de verdad que estoy muy orgulloso. He sido un tanto arbitrario en estos temas porque de verdad que este tema del etnomarketing político aún no existe, he sido yo el que he tomado la iniciativa a nivel mundial de este tema, producto de una investigación que nació aproximadamente ocho años, que tuvo inicios aquí en Ciénaga. Me ha interesado siempre la parte del marketing político y lo he combinado por parte con la investigación, la investigación académica y que me ha dado frutos positivos. Y que los resultados se pudieron ver el día 6 de agosto en Washington, donde tuve la oportunidad de ser ganadores de la categoría de los Víctor y Bauer, que son los premios que se llevan a través de Latinoamérica e Hispanoamérica, donde participan 21 países. En este año tuvieron la oportunidad de participar aproximadamente 500 personas, entre investigadores, consultores, estrategias de habla hispana. Para mí como cienaguero de verdad que fue mucho orgullo el poder haber estado allí. Lo primero cuando escuché mi nombre, que el presentador dijo el ganador de la categoría, lo primero fue que pensé en Ciénaga, en mi pueblo. De hecho, dentro de los agradecimientos, dije que era un honor para mí, para mi familia y especialmente para Ciénaga, el haber obtenido este triunfo. La Corporación Folclórica Trietnia, que dirige el coreógrafo Alberto Arias Rodríguez, hizo una presentación especial. La Corporación Folclórica Trietnia, que dirige el coreógrafo Alberto Arias Rodríguez, La poetisa Emma Codepi también declamó poemas de su autoría, dedicados a la paz y al papel que deben desempeñar los colombianos en este proceso de reconciliación, terminando con uno dedicado a su hermano, donde demostró su sensibilidad frente a un hecho real que afectó a su familia. El primer poema se llama La Sombra de la Paz, explayando sus alas cual blanca paloma, por tierra, mar y cielo, con el fin de encontrar en su corazón la paz que necesita mi pueblo. Oh paz, añorada paz, rayos de blancas florecillas, despliegan tu luz y apaciguan la sombra que oscurece el manto de los sueños, que invocan la esperanza de un país sin violencia y sin armas. Sombra que se forma por aquellos detractores encubiertos del poder y la palabra, que distorsionan la verdad, sembrando la duda y la zozobra, desligando la ilusión de mi pueblo. Influenciados cada día por el amargo sabor de la guerra, nos invitan a vivir en un mundo de balas y violencia. Oh paz, añorada paz, el pueblo te aclama y te desea, por eso te cubro en mi regazo, y aparto con mi manto tricolor la sombra que cohibe vivir en la esperanza. Marchando contigo de la mano, invoco al dueño de los ciegos, nos conceda el triunfo de la paz, logrando vivir en armonía en los campos y pueblos de mi patria. La noche no podía terminar mejor. Fue el virtuoso niño Jorge Narla Molina quien se encargó de cerrar la gala con su interpretación lírica, dejando sorprendidos a los asistentes, muchos de los cuales no habían escuchado la prodigiosa voz del infante cantor en un auditorio local. El virtuoso niño Jorge Narla Molina quien se encargó de cerrar la gala con su interpretación lírica, de cerrar la gala con su interpretación lírica, de cerrar la gala con su interpretación lírica. Ese fue el virtuoso de la palabra nacional, ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.